Nos obligan a cortar más árboles. Si este hijo mío pudiera ayudarme. Pero dime, ¿quién te enseñó a tocar música? Nadie. Aprendí solo. Estas son las famosas meninas de un tal Velázquez. Velázquez, todo es mentira. Velázquez, nada es amor. Tres cosas hay en la vida. Salud, dinero y amor. Aquí X.R.U. Hablando. ¿Cómo te llamas? Pandereta. ¿Y tú? Cuán triste. ¡Oh! ¡Eh! ¡Paren muchachos! ¡Más respeto al rey!